La economía es tan antigua como nosotros, porque desde que los primeros homínidos comenzaron a obtener recursos de la naturaleza, transformándolos ante sus propias necesidades, ya estaban realizando una actividad económica. Al principio eran cosas muy simples, cazar, recolectar, intercambiar. Pero con el paso de los miles y miles de años, las actividades económicas se fueron haciendo más y más sofisticadas. Vayamos ahí, al comienzo de todo. Al principio, como decíamos, las actividades económicas se basaban simplemente en cazar y recolectar. Algún tiempo más adelante, mucho más en realidad, los seres humanos comenzaron a plantar y pastorear. Todo ello era la prehistoria y por aquel entonces no existía el dinero, pues todos los intercambios económicos se hacían mediante el intercambio, es decir, el trueque. Unos intercambios basados en excedentes, es decir, aquello que sobraba a familias que podía ser, por ejemplo, caza, recolección o artículos realizados por algunos artesanos. Un poco más adelante, con la aparición de la metalurgia y la especialización del trabajo, estos intercambios se hicieron cada vez más difíciles de llevar a cabo. O si no, ¿cuántos peces valen una vaca? ¿Y en época de carestía de pesca? ¿Y si lo que yo quiero son gallinas y mi vecino solo puede ofrecerme vasijas de cerámica? Puff, ¿cómo podemos hacerlo? Surgió entonces un elemento que cambiaría la historia de la humanidad. Un elemento que siglos y siglos después condicionaría la mayoría de nuestras necesidades y actividades económicas. Esto, el dinero. El último cacahuete, saturado de la sal y el aceite de sus desaparecidos hermanos. Oh, oh, alguien encestado. Ay, esto pincha. Y esto está pringoso. Oh, esto se mueve. Oh, veinte dólares. Yo quería mi cacahuete. Con eso puedes comprar muchos cacahuetes. Dime cómo. El dinero puede intercambiarse por bienes y servicios. El dinero fue una manera de simplificar los intercambios usando un tercer elemento valioso que estaría en medio de los intercambios. Para ello, el que vende cerdos le podía dar por ejemplo este elemento al que vendía cerámica. Para que éste fuese, con ese dinero, al granjero que vendía gallinas. Desde hace siglos, la cultura occidental lleva usando el metal como dinero. De hecho, nuestras monedas lo siguen siendo, ¿no? El metal era algo valioso, sobre todo el oro y la plata. Y ese valor era el único requisito para que usemos ese material como medio de intercambio. Pero, ¿siempre ha sido un metal? Pues no. Por ejemplo, en otras sociedades se ha usado multitud de materiales como moneda de intercambio. En Mesoamérica usaban el cacao. En África, por ejemplo, usaban conchas. E incluso el imperio romano, a pesar de usar el metal como moneda principal, también usaba la sal, sí, sal, para pagar a sus trabajadores como dinero. De ahí viene, de hecho, la palabra salario. Pero, a pesar de la aparición del dinero, todavía faltaba mucho tiempo para que éste fuese el elemento principal de la economía. Porque durante la Edad Antigua y la Edad Media, el principal elemento de riqueza no era el dinero, sino la tierra. Con las culturas egipcia, griega y romana, además, el sistema esclavista constituyó la principal fuente para obtener esa riqueza. Pues la principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. La guerra también se consideraba, asimismo, como una fuente de riqueza, debido a las conquistas y también al aprovisionamiento de esclavos como mano de obra barata que se obtenía. El derrumbamiento del imperio romano, que ya lo habréis estudiado anteriormente, ¿no?, llevó a otro gran cambio en la economía. El concepto de imperio protector con sus fronteras bien definidas se vino abajo y los campesinos principales generadores de riqueza se mudaron al castillo más cercano para protegerse de las hordas invasoras y saqueadoras. Esto es a lo que llamamos feudalismo, donde ya no existía esclavos propiamente, sino vasallos que trabajaban las tierras. ¿Te suena? ¿No? No es sino a finales de la Edad Media cuando comienza a surgir una nueva producción de riqueza ajena al trabajo de la tierra. A partir del siglo XI el peligro de las invasiones comenzó a cesar. Las ciudades empezaron a crecer fuera de las murallas y el comercio se reactivó. Y gracias a ello, una nueva clase social, la burguesía, formada por comerciantes y artesanos, fue obteniendo riqueza gracias a los intercambios comerciales. Era una riqueza basada en el dinero, que obtenían, como decíamos, gracias a los intercambios y no a la obtención de la tierra. Con el tiempo, esta burguesía fue haciéndose más poderosa económicamente, hasta que empezó a demandar el poder político, que hasta entonces seguía en manos de la nobleza y de la realeza, quienes poseían, como ya sabes, la tierra. Esta burguesía demandaba, sobre todo, libertad para poder comerciar sin tener que estar sujeta a las férreas normas marcadas por la nobleza y los reinos. Es entonces cuando protagonizan, a partir del siglo XVIII, una serie de revoluciones burguesas, la más famosa, la Revolución Francesa, que décadas después llevará a la burguesía de los principales países del mundo al más alto poder político y económico. Todo ello coincide, además, con la llamada Revolución Industrial, donde una serie de avances técnicos y productivos revolucionaron el modo en que se obtenían materias primas y se fabricaban productos. Así nacieron las fábricas, nuevas fuentes de energía e innovaciones como el ferrocarril, los coches o los electrodomésticos. Todo ello lo podrás ver en detalle en este vídeo que te pongo aquí y en los demás siguientes sobre la Revolución Industrial. Las revoluciones burguesas y la Revolución Industrial dieron alas a la burguesía, que estaba un fallo. Ello hizo que los burgueses creasen, una vez en el poder, un sistema económico que beneficiase, por encima de todo, la libertad para comerciar y para desarrollar actividades económicas, que era aquello que habían demandado siempre, donde el mercado, es decir, la oferta y la demanda de productos, decidiese qué y cuándo se debía producir, y no alguien, como un rey, que impusiese los precios, la producción o el consumo. Eso es a lo que llamamos precisamente economía de mercado o capitalismo. En el capitalismo, la economía la protagonizan las empresas privadas, que limitan la influencia del Estado a establecer simplemente unas normas que permitan el correcto funcionamiento del sistema y la redistribución de parte de la riqueza obtenida. Aún así, al principio, como podrás imaginar, este sistema económico no estaba regulado, lo que llevó a graves problemas como desigualdades o a situaciones de abuso entre los empresarios y los obreros que trabajaban en las fábricas, que no tenían apenas derechos y a quienes se le pagaba un sueldo de miseria. Estas situaciones de desigualdad hicieron que a partir del siglo XIX apareciesen nuevas corrientes, sociales y económicas, que abogaban por la corrección o también por la eliminación del capitalismo. El precursor de este pensamiento fue Karl Marx, quien pensaba que para combatir los excesos del capitalismo y acabar con las desigualdades, los obreros debían tomar el poder en el Estado, quitándoselo a la burguesía y dirigir una economía planificada y centralizada desde el propio Estado para acabar con ello con el impulso privado y con las desigualdades que éste generaba. A esta ideología es a lo que llamamos comunismo. La historia del siglo XX fue la pugna entre estos dos sistemas económicos que tuvieron en Estados Unidos y en la Unión Soviética, hoy en día la mayor parte de Rusia, como principales exponentes. A finales del siglo XX el bloque comunista se derrumbó, presa de terribles crisis internas. El capitalismo también vivió su particular crisis durante este siglo, y fueron varias, pero demostró ser un sistema capaz de mutar ante los cambios sociales y culturales. Es por ello por lo que hoy en día vivimos en un sistema económico capitalista, aunque algo diferente a aquello del siglo XVIII. Con el objetivo de disminuir las desigualdades y los problemas generados por este sistema, el Estado interviene actualmente en la mayoría de los países capitalistas para establecer unas normas básicas y corregir las diferencias socioeconómicas, en lo que podríamos llamar hoy en día economía mixta de mercado. No obstante, ello no quita que aún no existan desigualdades, sobre todo las concernientes a la relación entre los países ricos y pobres, más conectados hoy en día, si cabe, gracias a la globalización. Si bien ya no existe, de forma mayoritaria, la explotación de los trabajadores o abusos económicos en los países desarrollados, esta situación de superioridad se ha trasladado a los países no desarrollados, que actualmente proveen de recursos y mano de obra, en muchos casos precaria y mal pagada, a las principales empresas del mundo desarrollado. Y así llegamos al día de hoy. Como ves, el sistema económico en el que vivimos en la actualidad responde a multitud de cambios a lo largo de la historia. Y ahora podemos hacernos una última pregunta. Debido a los intensos cambios socioculturales y económicos que se están produciendo en los últimos años, ¿qué tipo de economía tendremos en el futuro inmediato? ¿Quién sabe? Lo que sí debemos saber es de dónde venimos para saber a dónde vamos. ¿Te ha gustado este vídeo? No te olvides dejar aquí abajo tus comentarios en la caja de comentarios. Y si te ha gustado también, la mejor manera de recompensarlo es con tu like y con tu suscripción. Y también con la campanita, ¿eh? Para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.